Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un vídeo más de 7 The Sims Grand Cross y en este caso a un vídeo de opinión, quiero que quede muy pero que muy claro esto que es mi opinión y como siempre ya sabéis que en este tipo de vídeos me gusta que me dejéis la vuestra en los comentarios al igual que cuando hago especulaciones sobre lo que pueda llegar en algún momento determinado al juego o sobre cualquier otro tipo de cosa en las que pido algo de feedback en los comentarios me gustaría que en este vídeo me dejaseis también vuestro feedback así que no dudéis en utilizar la cajita de comentarios y aparte quería hablaros de que esto puede ser el inicio de una especie de podcast en la cual ya llevamos trabajando Carrie y yo en bastante tiempo sobre todo Carrie que fue el que tuvo la idea bueno de hecho más que nada está por así decir sacada de la comunidad inglesa y también de nuestros compañeros que son The Simmons, The Peche, Dokkan Dave, Hades Dokkan y Alex Marticiu que hacen un podcast de Dokkan que se llama el Infinite Clash Podcast si no recuerdo mal ahora mismo, yo me lo trago todas las semanas y la verdad es que ese tipo de contenido es el que más me gusta con lo cual esto posiblemente sea objeto de debate en un streaming, no sé si será el día de hoy os voy avisando de que hoy va a haber streaming, va a haber directo en el canal de Twitch lo tenéis abajo en la descripción e intentaré avisar a Carrie para que se pase así como a dos o tres amigos más seguramente algunos más para tener bastantes puntos de vista sobre el tema que vamos a tratar hoy porque sinceramente me parece un tema muy importante, me parece un tema que yo creo que se debe tratar es un tema del que se debe hablar y más con nosotros que creo que somos los que formamos parte de la comunidad y al fin y al cabo pues creo que tenemos bastante conocimiento sobre el tema así que sin más gente espero que os guste este vídeo, en este vídeo vamos a hablar sobre la quemazón sobre el cansancio, sobre la saturación de los jugadores de Grand Cross insisto, estos son cosas que a lo mejor muchos de vosotros no habéis notado porque realmente muchos de vosotros únicamente jugaréis al juego y sí, consumiréis contenido ya sea el de Carrie, posiblemente sea el de Hafe, sea el de Titán, sea el mío o el de otros que he dado desde contenido de Seven Deadly Saints Grand Cross que hay muchos y muy buenos y es uno de los problemas que tiene precisamente este juego de los que vamos a hablar a continuación pero como os estaba mencionando a vosotros nos llegan menciones diarias de oye Kace o oye Carrie o oye inserte nombre de creador de contenido por favor un RT porque quiero vender mi cuenta, véase porque ya me he cansado porque necesito dinero, porque no tengo tiempo, etc, etc, etc y este es uno de los temas de los que queríamos hablar porque precisamente ayer también por Twitter Carrie abrió un pequeño debate también, puso un tweet en el cual decía que últimamente se había fijado en que las visualizaciones de los canales de habla hispana estaban bajando un poco desde la salida de los Bain esto puede deberse a varios motivos, que son los motivos que quería exponer hoy aquí pero que como os mencionaba, lo expondremos mejor en el directo de posiblemente hoy me gustaría hablar de esto, insisto, así que no dudéis en pasaros por el directo en el cual habrá más personas que den su punto de vista al respecto de esto pero como os mencionaba, quiero también exponerlos por aquí y pues eso, que sirva como precedente de mis propias opiniones como os mencionaba ayer, Carrie habló sobre eso sobre, por así decir, la reducción de las visitas, de las visualizaciones de los canales de habla hispana, incluido el suyo yo le dije en su momento que yo creo que sería algo puntual sobre todo en su caso, Carrie es el representante de la comunidad hispana y es el que más importancia tiene, más relevancia tiene y es el que al fin y al cabo más visualizaciones tiene ¿por qué? porque para mí, y lo he dicho muchísimas veces no es porque sea mi amigo, no es porque sea un muy buen amigo mío para mí es el mejor creador de contenido de este juego y de muchos otros personalmente creo que hace un muy buen trabajo y creo que se lo merece yo particularmente, sobre todo en los últimos meses he visto bajadas muchísimas en las visualizaciones bajadas muy pero que muy fuertes entre otras cosas porque he tenido muchas semanas de inactividad cosas personales, me han hecho dejar de subir vídeos sobre el juego con lo cual han bajado muchísimas las visualizaciones con lo cual, con ese meme, con ese momento en el cual yo reconozco mi error y reconozco que mi canal no está para tirar cohetes hice referencia a que no podía anotar una bajada en las visualizaciones porque normalmente no tengo visualizaciones con lo cual, pues bueno, haciendo un poquito de broma personalmente yo creo que últimamente mi canal está remontando un poquito véase porque me lo estoy tomando más en serio porque estoy intentando hacer contenido que sea distinto al del resto de creadores de contenido de Seven Delicious Grand Cross ya sea algún tipo de, yo que sé, de serie especial como la de One Shot, que personalmente me encanta hacer de ahí que tendréis un vídeo muy pronto otro tipo de contenido que estoy ya pendiente de sacar, ¿no? pero este también sería uno de los problemas que presenta por así decir, la comunidad hispana y es que hay muchísima gente subiendo contenido no solo los que más suscriptores tienen insisto, Jafedi, Titan, Carrie no sé si habrá alguno más que tenga más suscriptores creo que hay un chico que se llama Anto el Cazador que es de la comunidad hispana al fin y al cabo, ¿no? pero que es latino que me he visto unos cuantos vídeos suyos que también lo hace personalmente muy bien pero no he tenido el placer de hablar con él ni el placer de conocerle, así que no tengo mucho que decir al respecto simplemente hablo de la gente que conozco y con la que he tenido trato pero al fin y al cabo todas estas personas subimos lo mismo y en uno de los comentarios que había al respecto de este tuit que puso Carrie muchísima gente le dijo es que es normal, o sea cuando nosotros buscamos información o cuando nosotros buscamos vídeos o vídeos de PvP lo normal es que nos veamos a una persona que es la que nos dice lo que va a salir que en este caso la mayoría de veces es Carrie por lo que os mencionaba porque es la persona que más conoce el juego porque es la persona que más se le ocurra a mi parecer con lo cual es normal que la mayoría de gente acuda a él ya sea porque también empezó a jugar en la versión japonesa etcétera, etcétera, etcétera es normal que una persona que se ha visto el vídeo de información de Carrie con todos los eventos que va a aparecer no venga a mi vídeo no venga la de cualquier otro creador de contenido y diga eh, voy a verme este vídeo otra vez en la cual me van a explicar lo mismo o incluso algo peor porque Carrie lo explica muy bien porque tiene conocimiento del juego, ¿no? vídeos como los Summons vídeos como los de PvP sobre todo ahora con la salida de los Vayne que es otro de los problemas de los que quería hablar cómo se va a tragar una persona eh, ocho vídeos de Summons míos ocho vídeos de Summons de Carrie ocho vídeos de Summons de Jafedi ocho vídeos de Summons de Titan disculpadme que repita mucho los mismos nombres pero de nuevo son los que con más roce tengo es normal es normal que haya un declive en las visualizaciones pero no debería ocurrir no debería ocurrir personalmente o por lo menos no con este banner y es que este banner es algo especial este banner es el un punto inflexión para el juego como sabréis se lleva hablando de este tío desde que salió desde que salió el juego en la versión japonesa en el momento en el que apareció este tío eh, ya se lleva hablando desde entonces de él y como salió antes incluso que la versión global creo, si no recuerdo mal desde que salió la versión global todo el mundo estaba diciendo madre mía cuando llegue Lost Bay Meliodas quien no lo tenga se va a comer un mojón y personalmente eh, es técnicamente cierto no es totalmente cierto las cosas como son no hace falta tener a este personaje para seguir subiendo para seguir jugando pero es distinto se nota distinto porque es especial es el primer festival del juego como os estaba mencionando es el primer personaje exclusivo de un banner especial y por mucho que puedas obtenerlo en futuros banners porque lo sabrás seguramente en navidad tengamos un banner en el cual aparezca también este señorito junto con otro nuevo personaje de festival está por saber si será esa elidiosa o si será ese kingalitas o si será incluso otro personaje distinto pues obviamente eh, la gente lo quiere la gente lo quiere y hay algunas personas que no han llegado preparadas porque como estáis viendo por aquí con 900 diamantes te aseguran un Lost Bay Meliodas este banner ha llegado mejorado respecto a la versión JP porque en su día no te aseguraba o no te daba ningún personaje SSR entre medias ¿no? actualmente por tirar 300 nos dan un SSR por tirar 600 nos dan otro SSR y por tirar 900 nos dan a Lost Bayne en JP no fue así JP tiraba las 900 y una vez tiras las 900 tenías a Lost Bayne no tenías absolutamente nada asegurado entre medias con lo cual pues mira el banner ha llegado mejor aquí pero aún así hay muchísima gente que ha tenido la desgracia de no poder conseguir a Meliodas o conseguirlo con las 900 piedras uno de seis cosa que es totalmente normal teniendo en cuenta los rates del banner ya hice un análisis de este banner y teniendo en cuenta estos porcentajes sacar a Lost Bayne seis o sea uno de seis es lo más normal y cuando digo uno de seis es el que te garantiza por porcentajes lo más normal es que no te salga ninguno de igual manera la gente entiendo que se moleste porque es el personaje y es uno de los problemas se ha hecho tanto hype y se ha hablado tanto de este tío cabezón enano pesado que hasta yo le he cogido asco e incluso yo que insisto que le meto dinero al juego y tengo la oportunidad gracias a vosotros por consumir mi contenido y por suscribiros en Twitch de meterle dinero al juego yo que lo tengo 66 estoy harto y lo dije en el vídeo de PvP que subía ayer o hace un par de días no recuerdo cuándo no quiero jugar PvP no quiero jugar PvP este tío es un animal para PvP para PvE también ve muy bien pero sobre todo lo que más se nota es que es un animal para PvP todas las setups son 100% prácticamente bueno 80% te vas a encontrar Lost Bayne Meliodas y quien no está jugando Lost Bayne Meliodas es porque cuando ha tirado al banner de Lost Bayne en lugar de salirle 4 Lost Baynes le han salido 4 Demon Melis y ahora tiene el Demon Meli muy chetado o 8 Scanors y ahora tiene el Scanors muy chetado y siguen jugando Perforación o siguen jugando el Monored porque también puede ocurrir perfectamente has podido salir Shafteado de este banner pero con un muy buen equipo de Perforación o una mejora del Monored con más dupes del King Rojo y cosas por el estilo pero este tío va a dominar el PvP durante muchos meses y va a ser un problema esto va a ser muy monótono de ahora en adelante es otra de las razones por las cuales se puede haber mermada la cantidad de gente que quiere jugar como os había dicho al principio ya en los últimos meses había mucha gente que decía oye quiero dejar mi cuenta la quiero vender no quiero jugar más y en los últimos días que esto puede ser fruto de un calentón puede ser fruto de vete tú a saber qué mucha gente está diciendo oye me han salido los B9 de 6 no voy a jugar más de nuevo esto puede ser el calentón del momento y posiblemente a lo mejor dejen de jugar una semana o dejen de jugar dos o tres días y enseguida se pongan a jugar otra vez porque el juego es muy bueno el juego es muy bueno pero la saturación de contenido y la saturación del propio juego a la hora de evento, evento, evento banner tocho banner tocho banner tocho personaje tocho banner tocho personaje tocho no dejan descansar y esto no es malo per se porque es una locura es una completa locura la cantidad de contenido que tenemos para jugar y sobre todo esto beneficia el hecho de que pueda haber bastantes creadores de contenido porque al haber tanto realmente puedes tirar de más alternativas puedes hacer cosas más distintas normalmente no se hace pero puedes tirar de cosas más distintas a día de hoy lo único distinto que se puede hacer en cuanto a creación de contenido en este juego es hacer equipos randoms véase en pvp véase para farmear cosas y lo más normal es que la gente busque no equipos randoms no vídeos de risa no vídeos de entretenimiento buscan guías buscan lo que es lo más eficiente buscan lo que son los personajes más tochos contenido de análisis contenido de información que viene después y eso es normal que solo lo vean en una persona es posiblemente una de las razones por las cuales se puede ver mermado esas visitas pero de nuevo lo más normal es que esto no ocurra en los canales más grandes o en el canal más grande esto debería ocurrir en los canales más pequeñitos como por ejemplo el mío insisto a mí no me van a ver después de ver cuatro vídeos más es totalmente normal y lo entiendo perfectamente pero de igual manera esto de la saturación es bastante peligroso bastante bastante peligroso y es que como sabréis hasta ahora estábamos en cuarentena aún hay muchos países que por desgracia lo están sobre todo en zonas de latinoamérica que ahora está bastante jodido por ahí el tema del covid pero estamos de cuarentena o estábamos de cuarentena estábamos todo el día en casa jugando viendo series y esto ha ayudado muchísimo al juego no lo olvidéis este juego salió y pum nos encerraron en casa y hemos estado jugando perma que pasa que ahora la gente empieza a salir y a este juego hay que meterle muchas horas muchas horas muchísimas es posiblemente de los gachas que he jugado que he jugado 6 o 7 de forma seria 4 de todos los gachas que he jugado el que más horas hay que echarle con mucha diferencia sobre todo si quieres ser un jugador tryhard si quieres ser un jugador casual pues mira como siempre te lo puedes tomar más en broma pero yo he sido un jugador tryhard durante mucho tiempo en el blazing y no le he echado más de 2 horas diarias este juego no lo cierro no lo cierro y aún siempre me quedan cosas que hacer siempre siempre absolutamente siempre quizá llegue un día en que no pero de momento siempre me quedan cosas que hacer no sé si en algún momento ocurrirá lo contrario pero sin más quería hacer este vídeo porque me parece interesante me parece bastante curioso lo que comentó Carrie y de hecho como os mencionaba me gustaría abrirlo a debate en un directo junto con él que esto ya lo he hablado con él obviamente me gustaría que os pasase por el canal de Twitch a ver si se puede pasar también Carrie y si no se puede pasar Carrie pues hablaremos con otras personas que se animen a hablar sobre esto intentar avisar a alguna persona más pero bueno hoy a priori como no es un podcast como tal como no vamos a empezar con ese podcast que os estaba mencionando que me gustaría y que nos gustaría Carrie y a mí llevar a cabo pues de momento no creo que lo llamaremos como tal ni que traigamos a más gente sino que va a ser más una charla entre amigos entre Carrie algunos colegas míos también bueno sí Carrie y algunos colegas míos así que me gustaría que os pasaseis por el directo de hoy porque estaremos hablando sobre esto de nuevo esto es mi punto de vista y me gustaría conocer los de los demás así que nada más gente de nuevo os invito a que os paséis por el directo que tendréis en Twitch esta noche a las 10 de la noche hora española y nada más nos vemos en el directito suscríbete si te ha gustado el vídeo de nuevo por favor si no te vas a pasar por el directo déjame tu feedback en los comentarios déjame tu opinión me he dejado algunas cosas sin hablar porque creo que también es importante que tengamos contenido nuevo para futuros vídeos o para el propio directo de esta noche así que insisto no dudes en pasarte nada más dale un like si te ha gustado suscríbete si no lo estás para más contenido diario de Seven Deadly Sims Grand Cross y de otros juegos Naruto Blazing y futuros juegos de Naruto por favor algún día y el futuro juego de One Piece que le tengo muchas ganas y nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!